¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer gladiador que baje ese campeonato y salga de la jaula será el vencedor. A partir de este momento comienzan los 10 minutos de lucha y posteriormente encarar una escalera. ¡Es la lucha estelar del 20 aniversario del Grupo Internacional Revolución! Y uno de los títulos más codiciados, de mayor prestigio en esta arena, el Rey del Ring está en disputa. El retador peligrosísimo Doctor Cerebro en contra del luchador inmortal. El imposible, gran, gran combate estelar desde la arena Naucalpan a través de más lucha y de IWRGTV. José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán. Estamos listos para llevar hasta sus hogares las emociones de esta gran jaula. Este campeonato que es válido en todos los pesos, que se gana en un torneo y que se puede exponer alrededor de un año en el Grupo Internacional Revolución. También Doctor Cerebro quiere convertirse hoy en el monarca absoluto del Grupo Internacional Revolución y ha orillado al imposible que se va de largo. Y así es como estamos iniciando con esta lucha estelar y con esto estamos cerrando los tres grandes aniversarios que se celebran en esta arena Naucalpan. El de la lucha libre en el Estado de México, el de la arena Naucalpan y este que es el 20 aniversario del Grupo Internacional Revolución. Un retador muy peligroso que fue acorralando conforme iban pasando las semanas en esta arena Naucalpan hasta que le aceptó el reto, el imposible. Luchador altamente capacitado, los dos por supuesto, más experiencia de Doctor Cerebro y el imposible que vive el mejor momento de su carrera, sin duda. Acostumbrado a los sitios estelares y a ganar épicas batallas. Por eso es de poder a poder la disputa por este título que está colgado en lo más alto de la estructura de acero. Conforme pasen los minutos podrá ingresar una escalera para llegar al título y después el que logre bajar el título tendrá que escapar de la jaula para mantener el título, mantener el rey del ring o convertirse en el nuevo monarca. El golpe sobre la cabeza y la patada con el remate que está teniendo el Doctor Cerebro dentro de esta contienda. Vaya evento estelar y las reglas un poco extrañas porque es una lucha en jaula y además tiene una escalera y además se tiene que bajar el título. Son 10 minutos que tienen que recorrerse para que ingrese una escalera a este cuadrilátero. A los 10 minutos van a poder bajar el cinturón que está en la parte alta, pero eso no significa que tengas la victoria, sino que tienes que salir con el cinturón en mano para ser el rey del ring. Es algo complicado, la verdad, no solamente por las reglas, por lo difícil que es salir con el título, sino porque enfrente tienes a un rival de mucha fuerza, muy capacitado, que son capaces de resistir muchísimo dolor y muchísimos castigos. Eso es lo primeramente complicado para estos dos auténticos profesionales de la lucha libre y la afición dividida. Los dos tienen muchos aficionados, son de los más populares del grupo internacional Revolución. Así es que es un combate de pronóstico reservado. Y por lo pronto el Dr. Cerebro ya tiene una buena reacción después de que el inicio había sido un poco complicado y ya le está rompiendo la máscara al imposible. Pues ya en malas condiciones y creo que lo que quiere es masacrar al imposible. Ahí está el estrellón que le está dando sobre uno de los tubos de esta enorme jaula. Hoy todos los combates, los cinco combates que se han pactado en este vigésimo aniversario del grupo internacional Revolución, todos han sido en jaula. Y ahí están los golpes, han caído ya un par de cabelleras, la cabellera de Scorpio, la cabellera de Obed. Y quiere seguir con la racha de triunfos el Dr. Cerebro que ha tenido sobre el imposible. O bien el imposible seguir como reinante campeón y conservarlo ya por casi un año ese título Rey del Ring. Pero por lo pronto complicadísimo se le está poniendo Dr. Cerebro. Ha sido un sólido Rey del Ring, el imposible ha demostrado una gran categoría, un gran nivel, muchísima fuerza, muchos recursos para acabar con rudos y técnicos que le han querido arrebatar a como dé lugar este título tan prestigiado del grupo internacional Revolución. La estrategia le está funcionando al Dr. Cerebro. Ha rebotado ya en varias ocasiones al imposible contra las cuerdas. Y le ha metido golpes de antebrazo, codazo, patadas, haciendo un trabajo bastante destructivo en contra del imposible. Ahí el codazo, ese trabajo que parece sencillo pero es muy, muy efectivo. El crochazo y el codazo, una fórmula que hace muchísimo daño a cualquier rival. Mordiendo la frente del imposible y tratando de hacer una herida más grande ya en la cabeza. El sufrimiento que está teniendo en este momento este gladiador. Y así es como se está metiendo fuerte con la frente de su rival. Como si fuera un tiburón, como si fuera una piraña. Se va sobre la sangre el Dr. Cerebro y sigue con esos golpes. La mano derecha sobre el rostro y el imposible es que se ve preocupado porque está perdiendo sangre dentro de esta contienda. Sí, tiene una herida importante, ha derramado sangre. Es la contundencia que tiene en su pegada el Dr. Cerebro. Las mañas que tiene también para hacer daño, para incomodar al adversario. Ya lo sangró, ya le rompió la máscara. Está utilizando las cuerdas, lo está tratando de asfixiar, lo está lastimando, utilizando las sogas. Así es que hay mucha experiencia, mucho colmillo del Dr. Cerebro. Puede ser ese su principal argumento para convertirse en el nuevo rey del ring. Y por supuesto para hacerle la vida muy complicada al imposible. La mano derecha sobre el rostro para el imposible y la patada que le está dando sobre la cabeza. Así que la herida es grande en este momento para el imposible. Y sobre todo un Dr. Cerebro que está muy confiado en este instante. Creo que solamente está a la espera de que ingrese la escalera y que pueda bajar el título. Que está colgando en lo alto este enrejado de la arena Naucalpan. Sigue el dominio con las patadas que le está dando sobre el costado. Y el Dr. Cerebro que ha llevado la lucha a su ritmo. Que la ha llevado hacia lo que le conviene. El rodillazo que le está dando a la cabeza. Y el imposible que no ha tenido una sola respuesta ante los ataques del Dr. Cerebro. Ya se le complicó mucho y se da la libertad ahí el Dr. Cerebro de pisarle los dedos al imposible. Así que se está convirtiendo este combate en una tortura. Le patea el abdomen buscando los puntos débiles. El Dr. Cerebro que ya ha sido rey del ring. Y que ha tenido muchos títulos y grandes hazañas. Grandes proezas aquí en el Grupo Internacional Revolución. En esta arena de tanta tradición. Ya hay reacción por parte del imposible. Está metiendo las manos. Está metiendo también los puños. Es un luchador altamente capacitado. De un nivel de rudeza también importante. Así es que ya desató su furia. Y se está convirtiendo en esto. Esto en una lucha muy cerrada. Muy pareja. Pero la derecha del Dr. Cerebro está provocando mayor daño sobre el enmascarado. El cambio de golpes. El que ha tenido el imposible. Y sobre las cuerdas. Así es como está siendo masacrado en este momento. El sufrimiento asfixiándolo con el Dr. Cerebro que no quiere la máscara. Lo que quiere hoy es humillar a su rival. Cada vez es más grande. Ya la mancha de sangre que tiene el imposible. El sufrimiento ha sido mucho para el rey del ring. El hombre que dejó hace poco el campeonato de tríos del Estado de México. Que cayó ante los Dynamic Dragons. Y que hoy tenemos ya otros campeones. Es ahí está el imposible con el último título. Porque el año pasado también perdió el campeonato de peso medio de este grupo Internacional Revolución. Y ahí está la mano derecha del Dr. Cerebro. Y con ese impacto. Y otra vez con esa mano derecha. Y la respuesta es fuerte por parte del imposible. Pero también con mayor resistencia que tiene. Con una mejor condición física. El Dr. Cerebro arremete con ese derechazo para el imposible. No se han tentado el corazón. La verdad es que son tipos durísimos. Pero ya recuperó bastante terreno el imposible. No todo está perdido para el rey del ring. Allá va el ataque. Una breve distracción del imposible. Está provocando esto. Un ataque voraz por parte del Dr. Cerebro. Y por supuesto la caída ahí del rey del ring. La pasada es efectiva. Este trabajo es muy importante. Como parte de la estrategia del Dr. Cerebro. Se ve la experiencia. Se ve la manera de trabajar al adversario. De irlo debilitando. Y sigue el problema creciendo. Para el poseedor del campeonato. El horizonte no es muy alentador en este instante. Para el popular imposible. Así es que el Dr. Cerebro sigue acrecentando sus posibilidades. Cuando ya falta menos para que podamos ver la escalera al centro de esta gran jaula. Muy poco para que ingrese esa escalera. El Dr. Cerebro voltea a ver el título. Y creo que ya se siente como campeón rey del ring. Se lo hace saber al público. Se lo ha hecho saber a su rival. Y sigue con base en derechazos. Con base en golpes. Este es como ha maltratado con el impacto sobre uno de los postes de esta jaula. Fue como consiguió abrirle la frente al imposible. Que sigue sin muchas respuestas. Rodillazos en corto sobre la cabeza. Y sobre la herida que tiene el imposible. Trató de resistir. Pero la caída ha sido fuerte. Después de esos rodillazos en corto que ha aplicado el Dr. Cerebro. Y la verdad es que se ve como ya está la cuenta para que entre la escalera. Estamos a punto, José Manuel, de que sea oficial, que sea reglamentaria la escalera para llegar hasta lo más alto de esta gran jaula. Pues ya está todo listo. La escalera tiene que ingresar en esta jaula y tratar de bajar el campeonato. Va a ser la misión del Dr. Cerebro con un imposible que luce vapuleado. Como muy pocos han dejado el imposible en esta arena, Naucalpan. Sí, la verdad es que tenía tiempo que no veíamos en tan malas condiciones al imposible. Y en tanto riesgo el campeonato. Ya vemos en escena la escalera. El camino que puede llevar al título al Dr. Cerebro. Y en el que también está pensando el imposible. Pero prácticamente no puede ver con tanta sangre que tiene en el rostro. Así es que el Dr. Cerebro ya está colocando la escalera. Está midiendo la distancia para llegar al anhelado trofeo. Y por si fuera poco remata con esa patada la cara al imposible. Pues va a seguir castigando a su rival el cabezazo que le está dando al imposible. El Dr. Cerebro como guerrero se pone la sangre de su rival en el pecho. Y va a seguir por el mismo camino. Lo levanta de esta forma y azota de cabeza sobre la lona. Tiene el camino libre el Dr. Cerebro para ir a buscar el campeonato que pegue en todo lo alto de esta arena, Naucalpan. Y ya lo está bajando el Dr. Cerebro. Tiene todo para convertirse en el nuevo rey del ring. Ya tiene en la lona el imposible. Ya escaló hasta lo más alto. Ya tiene el cinturón solo. Necesita escapar de la jaula. Pues allá va el Dr. Cerebro poco a poco. Subiendo pero toma el imposible la escalera. Y va con ese impacto sobre la espalda. Cae el cinturón que es lo más importante. Ya lo tiene en su poder el imposible. Y el golpe que se ha llevado el Dr. Cerebro. Y no al 100% pero va a tratar de escaparse el imposible. Ya lo está tomando incluso de la cruza. Todo es válido para que no se escape el imposible. Y ya coloca todo el tonelaje. Así va a ser complicadísimo para que pueda escaparse. No suelta el cinturón. Pero con una mano está tomándose de la reja. Y con la otra está tomando el cinturón. Es una labor complicadísima. Ya los dos luchadores están en todo lo alto. El Dr. Cerebro ya aviento el cinturón. Está dentro de la jaula. Y el pleito es personal. Y ahora el imposible está fauleando el Dr. Cerebro. Todo se vale en la guerra y en el amor. Y más que nada en la disputa por el título rey del ring. Ya de nada sirve si se sale el imposible el Dr. Cerebro sin el campeonato. Tienen que tener el cinturón y salir de la jaula. Pero es muy complicado. Probablemente este sea el mejor momento para hacerlo para el imposible. Porque como lo vimos, como lo señalaste, el retador está fauleado. Pues allá va el imposible con problemas para tratar de subirse. Y el Dr. Cerebro está deteniendo al imposible. Y además, castigándolo con esa desnucadora. No se escapó. Castiga la espalda. Castiga la nuca. Sale volando el título. Y el que lo toma ahora es el Dr. Cerebro. Y me parece inteligente. Ahora está cerrando los botones con los que se aprieta ese cinturón. Y está golpeando al imposible la espalda. Y el Dr. Cerebro dice que ya se va. Tiene otra oportunidad de escalar. Tiene que ser muy rápido. Tiene que ser muy inteligente. Cuidarse bien la espalda. Darse cuenta a qué distancia está el campeón. Porque está a punto de cambiar de manos el título. Está prácticamente afuera. Se aferra a tratar de alcanzar el título. Y le está arrebatando el campeonato. En el último momento, cuando ya estaba arrebatando las alturas de la jaula. El Dr. Cerebro se aferró a la posibilidad de rescatar el título. Y lo ha conseguido lo imposible. Se lo quitó. Y ahí está este cinturón. Solamente de lo que yo recuerdo. El título le ha sido despojado al que consiguió el campeonato en el Rey del Ring. Solamente en una ocasión se le ha despojado de ese título. El imposible hoy trata de defender. La labor es complicadísima. Ya jaló el cinturón. Pero ya ve el Dr. Cerebro. Se ve en mucha mejor condición física el Dr. Cerebro. Ya el cinturón ha quedado sobre la lona. Y comienza otra vez el intercambio de golpes con la mano derecha del Dr. Cerebro. Dejando en la lona el imposible. Se preparó a conciencia el Dr. Cerebro para este compromiso. Lo acorraló durante semanas y se lo advirtió. Iba a llegar en la mejor forma física para iniciar el 2018 con el título Rey del Ring. Y lo está demostrando. Y le está dando muchísima batalla. Y a mucha guerra otra vez le pasó por encima y vuelve a tomar el camino de las alturas el terrible Cerebro. Pues el imposible se ve perdido porque va para allá. Va el Dr. Cerebro hacia afuera. Ya se va con el cinturón. Pero el imposible está de vuelta. Está tomando el cinturón para que no se escape. Se está colgando el Dr. Cerebro del cinturón. Los dos luchadores están afuera. Los dos luchadores están afuera. Y ahí van los golpes por parte del imposible. Con una mano está tomándola el Dr. Cerebro. Rodillazo y parece que se va hacia abajo. El imposible está colgado del título. El Dr. Cerebro está sobre la esquina. Siguen los impactos sobre la espalda. Para que el imposible se quita del cinturón y va. Pero el cinturón está adentro. Se cayó pero adentro de la jaula. Así que el imposible cae. Pero el título está adentro. Así es que los dos luchadores tendrán que regresar a la jaula. Esto no es válido. Los dos cayeron al mismo tiempo. Pero el cinturón está adentro del ring. Señalábamos desde el inicio del combate. Lo complicado que era el reglamento de esta lucha. Porque tenían que mandar primero a Dalón al rival. Después tener el tiempo de escalar. Bajar el cinturón y después salir. Nadie lo ha podido hacer. Solo el Dr. Cerebro sí lo pudo descolgar de las alturas. Pero era complicado llegar afuera de la jaula con el título. Cuando estaba de por medio un rudo durísimo como es el imposible. Así es que tendrán que ingresar una vez más a la enorme estructura de acero. Para recuperar el cinturón y tratar de emprender el camino a la salida por las alturas de esta jaula. Fue más inteligente. El Dr. Cerebro fue el primero que entró por la puerta al ver esto al imposible. Se va resbalando. Parece que va a haber un nuevo Rey del Ring. Parece que se va el Dr. Cerebro. Así arrastras. Este escalón otra vez al imposible. Está tomando el cinturón. Y nuevamente el título está adentro. Debería de abrochárselo a la cintura el Dr. Cerebro. Y entonces tener mayor facilidad de maniobra para escalar la jaula y poder salir. Trata de hacerlo con el cinturón en la mano. Y eso le permite facilidades al imposible. En este caso para arrebatarle el cinturón. Y ya lo hizo en tres ocasiones. Así es que se ve desesperación e impotencia en el Dr. Cerebro. Porque no ha podido concretar la obra después de tener una estrategia casi perfecta para convertirse en el Ruro Rey del Ring. Estaba la escalera en la esquina. La quita el imposible. Y el azotón va de cabeza sobre la lona. Así que luchas complicadas que ha tenido el imposible iniciando el año pasado. Recordarás esa lucha que tuvo en contra del hijo del Pirata Morgan. El Pirata Morgan Jr. Fueron los dos últimos hombres que quedaron dentro de la jaula. Eso resultó bien para el imposible en una lucha complicadísima. En donde con escaleras no podía alcanzar la llave. Era el último que no se había liberado. Y el Dr. Cerebro vuelve a buscar la salida. El imposible se ve muy cansado después de lo que ha sido esta batalla. Pero ya lo detiene. El imposible ahora con esta desducadora. Desducadora para el Dr. Cerebro. Y el cinturón está a disposición de cualquiera de los dos luchadores. Y ahora el imposible está colocando esa escalera sobre la esquina. Y el objetivo se llama Dr. Cerebro para castigarlo. Levanta el imposible al Dr. Cerebro y bajo. ¡Sobre la escalera! ¡Se rompió la escalera con el cuerpo del Dr. Cerebro! ¡Qué impacto! ¡Qué bombazo para partir la escalera y la humanidad del Dr. Cerebro! Así es que es el momento más oportuno para el imposible para emprender la huida. Ya tiene en el hombro su título y está muy cerca de conseguirlo. Va a ser casi casi imposible que el Dr. Cerebro pueda levantarse. ¡No! Pero se le ha caído en el último momento. El cinturón no lo puede creer y nadie, nadie lo puede creer. ¿Cómo se le fue a caer el campeonato al imposible? ¡Ya lo tenía todo el imposible! ¡Se le cayó el cinturón! ¡Y va de regreso! ¡No se ha levantado el Dr. Cerebro! Estas son las mejores noticias para el imposible. Está muy cansado, le costó muchísimo trabajo el salirse de la jaula. Y va a buscar por otro camino. Creo que el Dr. Cerebro no se va a levantar. Ahora sí, con los dientes, con las uñas, con lo que sea el imposible. Ha tratado de aferrarse a ese cinturón. ¡No se levantó ya nunca! El Dr. Cerebro, y es que fue un golpe muy fuerte. Ahora sí, el cinturón al parecer está fuera. Está fuera con el imposible. Que va a seguir como rey del ring en esta arena, Naucalpan. Pero ¿cuánto le ha costado? Es que ya está muy cansado, agotado el imposible. Pero ¿cuál fue la magnitud del bombazo que aplicó el imposible sobre el Dr. Cerebro sobre la escalera? Que le dio tiempo de salir dos veces de la jaula. Cuando se le cayó el campeonato adentro del cuadrilátero, tuvo que regresar exhausto, ya sin aire. El luchador inmortal, pero aún así no pudo recuperarse el Dr. Cerebro. Así es que una hazaña nueva por parte del imposible. Quitar del camino a un luchador altamente calificado como es el Dr. Cerebro. Que se convirtió en una amenaza muy grande, muy muy seria para el título del imposible que lo ha conseguido. Bañado en sangre, exhausto, sudado, con la máscara rota, pero con el orgullo intacto. Sigue siendo el rey del ring del Grupo Internacional Revolución en lo que fue el evento estelar del 20 aniversario de esta organización. Qué complicada contienda, cómo inició la batalla para este imposible. Y sobre todo la forma como terminó la desesperación de ver que ya estás afuera y de que el título se ha caído. Así que complicadísima esta batalla, pero el imposible sigue con el campeonato rey del ring en su hombro. Y que sigan los retadores. Ya viene en este 2018 el rey del ring y va a tratar de repetir con esa victoria seguramente el imposible. El doctor cerebro está fuera de combate. Sí, está noqueado, está sofocado, aturdido. El golpe fue durísimo. Un implacable castigo que consiguió el imposible en el momento más oportuno en la defensa del título del rey del ring. Por supuesto que de inmediato la atención médica para cerciorarse del estado físico de un retador muy muy digno, muy peligroso y que probablemente tenga en el camino una revancha en contra del imposible. Hice una estrategia casi perfecta, pero ese golpe contra la escalera fue letal y fue favorable para el imposible. Así es que se ha quedado en el intento en el inicio de este año el doctor cerebro. Vaya función la que hemos tenido, cayó la cabellera de Scorpio, tenemos un rey del aire que es Aramis en esta arena Naucalpan. Tenemos también a retadores número uno por el campeonato de parejas que son los traumas. También ha caído la cabellera de Obed y el imposible sigue como campeón rey del ring en esta arena Naucalpan. Felices 20 años al Grupo Internacional Revolución. Gracias amigos de Más Lucha, amigos de IWRGTV. Nos despedimos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Recuerden, si usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha. ¡Hasta un año lleno de salud, prosperidad y éxito para todos ustedes! ¡Nos encontramos todos!